En Santiago, el equipo docente de Jimena pasó su primer desafío. Ahora toda la información de los niños está ordenada, segura y accesible. Pero ahora deberán concentrarse en un nuevo y más grande problema que ha detectado su asesora, Daniela Lorca. Oye Jimena, ¿cómo te has sentido con esto de la digitalización? Ha sido un poco agotador, pero estoy contenta, estoy súper motivada. Permiso. Jimena, te están llamando por teléfono. Ya. Voy y vuelvo. Ya, dale. Te llamás a la mamá de Carlitos. De Carlitos, ya. Esto ha pasado todo el rato desde que estoy acá. Los papás claramente necesitan esta conexión con sus hijos que hoy día no tienen. Entonces al no tener esta herramienta, tienen que llamar por teléfono y al final bloquean y como que entorpecen, por así decirlo, la labor de todas las tías y como la fluidez del trabajo. Julieta. Yo estoy clara más o menos de lo que vamos a hacer ahora. Te quiero decir unas cosas, pero me gustaría juntar a todo el equipo para poder decírselo y me encantaría que estuvieran los niños porque estoy segura que con su creatividad y con los nativos digitales que son nos van a poder ayudar. Perfecto. ¿Vamos? Vamos, a buscarlos. Bueno chicas, con el primer desafío ordenaron toda esa información, la dejaron en un lugar súper seguro y ahora tiene una banda ancha rapidísima. Pero no nos olvidemos que estamos en una competencia y ahora viene la parte 2. Con todo lo que he visto estos días, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar tranquilos a los papás. Entonces, niños, Jimena y equipo, su segundo desafío consistirá en crear una solución tecnológica que permitirá que los padres se mantengan tranquilos y a ustedes liberarlas de esos quehaceres diarios. Desafío número 2. Tienen 48 horas para inventar una solución tecnológica que mantenga tranquilos a los papás y no interrumpir las labores de la empresa. ¿Cómo se les ocurre que podríamos comunicarnos con los papás? Podemos por los tablets o por los populares. Por los computadores. Uno de esos de los relojes tecnológicos. Wow, ya, puede ser una buena idea. Salen las mejores ideas de ustedes. Los felicito, son secos, ya. Hay que ponerse a trabajar. Acordémonos que es una competencia. Yo no pierdo Jimena, así que no me hagáis pasar una vergüenza. Y en 48 horas vemos cómo les fue con este segundo desafío. ¡Vamos! 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 La empresa tiene un problema que tiene que ver con que los papás quieren tener más tranquilidad, quieren saber información acerca de sus hijos. Para eso necesitamos usar esta era digital para poder entregarles la información que ellos quieren y eso es lo que tenemos que trabajar. Hola. ¿Qué tal, Dani? ¿En qué han avanzado? Decidimos usar el tablet. ¿Ya? ¿Este? Sí, ese mismo. Ya. Y usarlo dentro del horario de recreo de los niños, dejarlo ahí para que los niños lo usen. Siempre supervisado, por supuesto, por una de las adultos, por una tía. Está ahí puesto. ¿Como en una mesita? Como en una mesita para que lo puedan usar. Venga, lo encuentro vos Porque eres diseñadora, o sea, ya Está buena la idea Videoconferencia con los papás, ok Pero por qué no lo enmarcáis en alguna parte Lo armáis como alguna cosita Que se note tu mano en el fondo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gimé? Bien, ¿y tú? Bien Qué bueno ¿Cómo va tu avance? Bien, ya tengo listos los diseños Ajá ¿Y dónde los vas a poner? Uno acá, al lado de la oficina El otro adentro Y el otro yo creo que puede ser en la entrada ¿A qué hora los vamos a instalar? ¿En la tarde? ¿Cómo en la tarde? ¿Hoy de la tarde? No me imagino si esto es una competencia No podemos hacer la cuestión en la tarde Tenemos que probarlo en la mañana Entonces, déjame llamar a ver si Si pueden estar listos ahora Y los vamos a buscar Lo antes posible Ya, dale En unas horas más termina el desafío Así que tenemos que apurar este proceso De traer los tótems Para poder instalarlos Ver cómo se ven Y que queden bien montados Probarlos Hacer llamas de prueba Así que nos podemos esperar hasta las No sé, ¿qué hora? ¿Cinco? Hasta las cinco de la tarde Hola, Mati ¿Cómo estáis? Oye, te quería hacer una pregunta Mira, necesito las gráficas ahora ¿Qué pasaste? Muchas gracias Un abrazo Chao ¿Qué te dijo? Ya, que sí Que las puedo mirar a buscar ahora Ya, vamos Yo te acompaño Vamos ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?